No puedes ser feliz, ay su amor le está causando daño y yo no quiero perder pa' ti Tú eres el primero y el último mínimo, pero traiciono a tu mujer Pero ya está bueno que siga sufriendo sin razón de ser Y como dice Y se bajaba conmigo Dejala Por tu bien te lo digo Dejala